A esas horas de la noche y con la tormenta que estaba cayendo, lo mejor era parar y descansar en el motel que el dependiente de la gasolinera le había indicado. Apenas recorridos 4 o 5 kilómetros. Jesús había llegado a un antiguo motel de carretera, el San Nicolás. El edificio tenía tres plantas. Sobre la entrada un parpadeante letrero luminoso con el nombre del motel y una flecha que indicaba la puerta de entrada. Hola, buenas noches. Quería una habitación, por favor. El recepcionista, con gesto serio, se dio la vuelta y de un viejo cajetín cogió una llave. La llave de la habitación, 323. Muy bien, ¿por dónde? Aquel hombre simplemente señaló con el dedo a las escaleras y sin mediar palabra se dio la vuelta y desapareció por donde había venido. Qué simpático el tío. Aunque bueno, el lugar no invita a muchas alegrías. Su habitación estaba al final de un largo pasillo. Aquí es. Jesús entró en la habitación y dejó la bolsa de viaje sobre la cama. A ver qué tenemos por aquí. Después de echar un vistazo al baño. La ducha en otro momento. Y volver a la habitación. Pero su bolsa... Estaba en el suelo. ¿Y la puerta? La puerta de la habitación estaba abierta. Jesús se asomó al pasillo. ¿Será posible? Al final del mismo. Eh, chaval, deja ya la pelotita, ¿no? Pudo ver a un niño de unos seis o siete años que de espaldas a él tiraba repetidamente una pequeña pelota contra la pared. No me oyes, chaval. El pequeño no respondía. La luz del pasillo, al igual que la de todo el edificio, se apagó. La pelota dejó de sonar. Jesús volvió a la habitación. Casi a tientas e iluminado por la poca luz que se colaba por la ventana. Cogió su mechero. Y al ir a encender una vela que había en el aparador de la entrada... Uno de los chispazos del mechero en apenas medio segundo iluminó algo sobrecogedor. La cabeza de un pálido niño que asomaba al otro lado de la cama. Jesús quedó paralizado. Presa de los temblores y escalofríos que aquella imagen había provocado en todo su cuerpo. La vela que antes Jesús no había podido encender. Prendió sola. El niño se incorporó muy lentamente. Era el pequeño que había visto jugar con la pelota en el pasillo. Aterrado, aterrado, pudo ver que aquella figura no tenía manos. Que las cuencas de sus ojos estaban vacías. La espeluznante aparición avanzó muy despacio hacia Jesús, atravesando la cama, como si allí no hubiera nada. Sin perder de vista a la fantasmagórica criatura, Jesús caminaba hacia atrás. Casi a tientas cogió las llaves de su coche y decidió salir de allí a toda prisa. La puerta no se abría y el niño avanzaba y avanzaba hacia él. De una patada tiró la puerta abajo. A oscuras atravesó el largo pasillo como pudo hasta llegar a las escaleras. Bajaba los escalones de tres en tres y al llegar a la planta baja... Detrás del mostrador estaba el recepcionista, mirándole fijamente. Horrorizado pudo ver que aquel hombre no tenía piernas. Su tronco flotaba en el aire. Jesús casi en estado de shock. Salió del motel, se montó en el coche y desapareció de allí a toda velocidad. En noviembre de 1976, José Manuel Sánchez, recepcionista del motel San Nicolás, se quitó la vida de un disparo en la cabeza. Después de protagonizar un macabro y fatal suceso, que hizo que apenas un mes después, el motel cerrara sus puertas para siempre. Pasada la medianoche, José Manuel, completamente embriagado, descargó toda su ira sobre Daniel Martín, un inocente niño de siete años, al que estranguló con sus propias manos. Daniel únicamente jugaba con una pelota en el pasillo de la tercera planta, mientras esperaba a sus padres. Los tres se hospedaban en la habitación 323. El primer día de la tercera planta, 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 Gracias por ver el video.